Últimas actualizaciones de noticias de Estados Unidos de América. El misterio del globo que sobrevoló el territorio estadounidense fue revelado. Desde Pekín confirmaron que el aparato pertenece a China y que es un globo meteorológico, que se desvió de sitio. Y tras esta polémica y las afirmaciones de Estados Unidos desde el Ministerio de Exteriores del Gigante, asiáticos se disculparon. Con base en lo sucedido, el Departamento de Estado Estados Unidos señala que la presencia del globo en su espacio aéreo intimida la soberanía, el derecho internacional y que es inaceptable. Que esto suceda, previamente en el Pentágono suponían de que se trataba de un globo espía, incluso advirtieron que prepararon aviones de combate para derribarlo. A su vez, el secretario de Estado, Anthony Blinken, comunicó la decisión de aplazar su visita a Pekín. Lo reiteró además en una conversación telefónica con el director de la Oficina para las Relaciones Exteriores del partido de China, Huangqi, y dijo que en su opinión no sería adecuado visitar el país asiático en este momento. Una convención republicana, dijo que el Titán, nunca había tolerado algo así, de hecho el propio expresidente instó a derribar el aparato. Amigos, en la Cámara de Representantes tuvieron una reunión de inteligencia para analizar la situación. Pese la polémica Estados Unidos no derriba el objeto, y desde el Ministerio de Defensa, argumentaron que no representa una amenaza ni militar o física, y Videnza mostró conforme al respecto. Y es aquí donde surgen muchas preguntas. ¿Cómo hizo para llegar ese globo hasta allá? ¿Será que lo elevaron desde Estados Unidos? ¿Cuál sería realmente el propósito y el destino de ese globo? ¿Y tú opinarías al respecto? Déjame tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Seguimos que la polémica no presenta una amenaza militar o físico a la gente en este momento, y continuaremos a monitorear y revisar las opciones.